Durante tres días batalló con la muerte y al final perdió la partida a una menor de 12 años que comió una patilla envenenada en zona rural de Tamalameque. Su deceso se produjo en una clínica de la capital del Cesar. Se trata de la niña Yarlénis Venecia Roble, quien ingirió el alimento que fue rociado con una sustancia tóxica usada en las labores propias del campo. Según se conoció, la víctima comió la fruta junto con un hermano y otro niño. Todos resultaron afectados estomacalmente, pero la salud de Yarlénis se complicó y cuando era atendida en un hospital del Banco Magdalena, hasta donde fueron trasladados, por tal razón los galenos lo remitieron a un centro asistencial de mayor nivel en Mayupar, pero pese a los ingentes esfuerzos de los profesionales de la salud por mantenerla con vida, falleció a las 48 horas del infortunio. Los familiares de la fallecida aseguraron a las autoridades competentes que el cultivo hace tres meses no se fumigaba y que la menor no estaba en ningún tratamiento médico ni presentaba enfermedades de base. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes luego lo condujeron a Medicina Legal, donde realizaron la necroxia de rigor.